El hecho de que yo, junto con él, podamos el día de hoy apoyar una causa, nos es muy importante a ambos. Nuestros chavos, nuestros jóvenes, hoy en día están aquí y están en Estados Unidos, están en todos lados estudiando, cosa que antes, en definitiva, nuestros papás, nuestros abuelos no tuvieron. Y yo me salí del sexto año a trabajar. Y aún así, ellos hoy son hombres exitosos. ¿Qué será de nuestros muchachos si hoy nosotros podemos apoyarlos? Atie, de origen mediterráneo y países árabes, significa regalo de Dios. La doble T en su apellido los diferencia de otras descendencias. Esta familia entiende que para recibir de Dios, hay que saber darle al prójimo. El ciclo no es completo al únicamente tomar. Saber dar es crecer. Como lo dice el nombre, el pilar es un sostén. Sin uno, el otro no podría ser. Este proyecto de pilares tiene esa característica. Estamos planeando a varios años hacia adelante para poder realmente cubrir todas las necesidades que las escuelas están teniendo. Una columna no es suficiente, ni siete son suficientes. Creo que se necesitan bastantes más grandes, una cantidad enorme de pilares y creo que todos debemos de cooperar y seguir adelante con lo que está haciendo la universidad. Pues los felicito para que sigan así y me da gusto apoyarlos. ¡Gracias!